Voy a llegar con ella hoy Y platicar de aquellas cosas de los dos Y darle el tiempo a nuestro amor Los enciendaré, rosas que le digan más que yo Voy a llegar con ella hoy Caminaremos nuestro huerto de Medellín Velas para dos, solo sería yo Y delicadamente le diré este amor Y me confieso ser culpable de esta situación De amor Y me confieso ser el deseo que rompe tu ilusión He descuidado nuestro amor Lo que es mi hogar es tu prisión Y no recuerdo el día en el que hicimos nuestra última Oración de amor Quiero llenar el hueco que la rutina nos dejó De amor Reviviré la llama que mi torpeza apagó Tu soledad ya se acabó Mejores los que el otro son Se me olvidó algún día Que eres un vaso frágil que necesita Amor 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 Gracias.